Tras una larga espera, la Fundación OXXO realizó la entrega de los fondos recaudados durante el segundo trimestre de este año a través de su programa Redonde OXXO al Patronato Heroico de Cuerpo de Bomberos de Cancún, consistentes en $462,475.75, los cuales serán utilizados para la adquisición de nuevos equipamientos. Si bien esta cantidad no superó la meta establecida para la compra de una ambulancia, como se había planificado desde un principio, el recurso es bien recibido, pues ayudará al equipamiento de nuevas herramientas para los elementos de bomberos, dio a conocer el titular Aquileo Álvarez Cervantes. Sí, hubo un redondeo por parte de la cadena OXXO a beneficio de bomberos, esto a través del Patronato de Bomberos. La meta que se tenía era para realizar la compra de una ambulancia y desafortunadamente no se llegó a la meta, pero afortunadamente sí hay una recaudación considerable para comprar de primera mano las necesidades que hay ahorita en el Departamento de Bomberos. Obviamente es una lista que nosotros ya le pasamos al Patronato, ya ellos decidirán cuáles serían los equipos que van a comprar. Asimismo señaló que les brindaron una lista al Patronato de Bomberos para que se pueda adquirir artefactos como tanques autónomos, tanques de oxígeno y botequines, esto para reforzar las atenciones que realizan a la ciudadanía. Tenemos lo que son los tanques autónomos, que son los que utilizamos nosotros, que es aire limpio cuando entramos a un incendio de casa habitación en un área confinada para evitar inhalar el humo contaminado, es el tanque que nosotros utilizamos, que tiene alrededor de media hora que tarda ese aire. Entonces obviamente sí necesitamos esos tanques y también tenemos los tanques de oxígeno y tenemos también los botiquines equipados para poder darle la atención a la ciudadanía. Finalmente aquí Leo Cervantes Álvarez, director del Cuerpo de Bomberos, expresó que este apoyo no solo representa una ayuda económica para el Cuerpo de Bomberos, sino un reconocimiento a la labor que realiza para la protección y salvaguardar de la ciudadanía, por lo que agradeció a los colaboradores de esta cadena, así como a los clientes quienes participaron para lograr este apoyo. Con imágenes de Diego Pecha informó para Notivision, Joel Pool.